Necesarias para una instalación de este producto es un esparcidor, lo que le llaman unos rieles de trineo, que no sé cómo le llaman en alguna de las obras. Es un ángulo a 90 grados que tiene dos niveles, entonces ahí se mide el espesor. Lo vamos a aplicar y podemos utilizar ya sea un rodeo de picos para romper la tensión, o un alisador que es una hoja de aluminio un poco grande, y bueno, lo vamos a ir deslizando. Por ese tamaño, bueno, voy a utilizar una llana nada más para romper esa tensión. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, pues garantizamos que no ven a salir burbujas por la parte de abajo, queda totalmente liso, si salen burbujas se secan, y nos va a quedar ahí como si hubiera pinchaduras. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Un hot takes de cemento, ¿eh? ¿Se fijan cómo el producto tiende a moverse, a ajustarse? ¿Sí? No es 100% autónomo, obviamente vamos a ocupar la herramienta y el espesor que vamos a designar, que vamos a ocupar el proyecto para poder estar moviendo. Voy a hacer un efecto de, voy a pasar la llana. ¿Se fijan cómo el producto tiende a regresar? Si quisiera hacer esto 15, 20 minutos después, seguramente ya voy a empezar a marcarlo por el tiempo de secado. Pero lo único que vamos a hacer es empezarlo a mover, empezarlo a acomodar. Más tarde, conforme vaya avanzando la noche, termine la otra presentación y estemos platicando. Más tarde lo van a poder tocar, lo van a poder palpar y van a poder empezar a sentir cómo queda su nivel de acabado y cómo queda liso. Esta tecnología se llama Ardex V1000. Para darles una referencia, Ardex es pionero y fue quien inventó en los años 70s el concepto de autonivelante a nivel mundial. Entonces, somos expertos en esta materia. Ahorita les estamos presentando un producto de 8 o 9 diferentes, que si va sobre madera, que si va en interior, que si va en exterior, que si lo van a pulir, que si no lo van a pulir, que si. Vaya, ya se verá el producto acabado, pero esa es la consistencia y ahorita van a ver cómo va a quedar el producto. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? A diferencia de este producto, Ardex TRM, que este es un grout, este va a quedar ya expuesto, acabado. Lo pueden pulir, lo pueden dejar así. Este es un producto que no puede quedar expuesto. Si quieren un producto que quede expuesto en esta misma tecnología, tenemos otros productos. Al menos estamos mostrando cuál es la tecnología, cómo se aplica. Y ahorita ustedes van a poder palpar cómo queda y cómo quedarían sus recubrimientos. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, tenemos ya una reparación estructural. Una reparación ahí, ya reparamos. Ya tenemos una preparación de base y resulta que ahora vamos a pegar un cerámico. Vamos a utilizar un cerámico 60x60 y resulta ser que lo vamos a pegar en un vidrio. Hoy el vidrio es cero poroso, no tiene nada de anclaje, no tiene absolutamente nada.